Gloria Steinem es uno de los pilares del feminismo moderno. Usted seguramente pasará a los anales de la historia, tal como Marilyn Monroe lo hizo pasando por los anales del mismísimo presidente Kennedy. ¡Ey, Bojack! Una pregunta. ¿Eres un Zoe o un Zelda? No sé qué significa. Bueno, le estaba hablando a Wayne. ¿Quién es Wayne? Yo soy Wayne. Wayne está escribiendo un artículo sobre mí para chismes. ¿Chismes? ¡Qué nombre tan creativo! Oh, dato gracioso. Wayne también es mi exnovio. ¡Ja! Muy graciosa. Genial, ¿verdad, Bojack? Diane está escribiendo un libro sobre ti. ¡Wayne está escribiendo un artículo sobre mí! ¡Somos iguales! ¿Cómo puedes pensar que es lo mismo? Mi libro estará en librerías durante cientos de años. Tu artículo de chismes estará enterrado en el cómic de un gato durmiendo y una lista de cosas raras de la carabina de Ambrosio. ¡Ja! ¡Soy clásico! Aún no sé qué significa. Bueno, ¿conoces la casa del señor Peanut Butter? ¿Hablas de su comedia? La cual coincidencialmente tenía la misma premisa de mi comedia. No exactamente. Una diferencia clave entre su programa y la casa del señor Peanut Butter es que salían unas gemelas, Zoe y Zelda. Zelda era extrovertida, divertida. ¡Mira mi calabaza, señor Peanut Butter! ¡Bonita sonrisa, Zelda Nelda! Y Zoe era introvertida, inteligente y cínica. Mi calabaza está vomitando porque Halloween alienta el consumo excesivo de azúcar refinada en un momento en que las tasas de obesidad son altísimas. Además, los disfraces de Halloween son una puerta de entrada al racismo casual. Muy bien, ¿por qué no guardo el cuchillo entonces, Zoe? ¡Ur, Zelda! Ahora, ¿eran las actuaciones exageradas y los libretos estúpidos? Mmm, no. Sí, pero el paradigma de Zoe y Zelda era auténtico. Creo que todos son o una Zoe o una Zelda. Por ejemplo, Nixon, Zoe, y Kennedy, un Zelda. Al Gore, Zoe. George W. Bush, totalmente Zelda. Eran Artudito y C-Tripio. Zoe y Emily de Chanel. Así que Zoe es una Zoe. No, Zoe es una Zelda. Emily es el Zoe. ¡Qué mundo tan loco! ¿Cuál eres tú, Boyack? Creo que estoy por encima de esto. Dijo el Zoe. ¡Ja, ja, ja, ja!